¿Qué tal mi gente? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a todos los que se estáis suscribiendo. Vamos con el temita de Kate Middleton y es que parece ser que medios alemanes y personas cercanas al entorno de Kate Middleton se habrían ido de la lengua y habrían comentado exactamente qué es lo que tiene ese diagnóstico que realmente ha sido como una especie de misterio, han englobado un poco como operación abdominal que realmente eso tiene de fecha de alta, entre 1 y 3 días, hemos hablado de 2 semanas y puede ser una hiperesis gravídica. Vamos a ver todo esto, no sin antes recordaros que reventemos el botoncito de las suscripciones, de los likes, la campanita y también recordaros que se me ha olvidado en los otros vídeos decir que de lunes a viernes voy a intentar estar todos los días que pueda a las 9 de la noche en directo, ¿vale? De lunes a viernes en el canal principal de Enrique García. Así que nada mi gente, comenzamos. Sí, 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 mi gente, bueno nada, desearos un feliz fin de semana, que bueno, ya viernesito y vamos con esta información de última hora de Kate Middleton. Los alemanes se atreven, según lecturas, a publicar los detalles de la recuperación de Kate Middleton. Todo lo que revolvea a la hospitalización de Kate Middleton es un misterio, pero los alemanes se han atrevido a comentar este suceso. Vamos a ver exactamente qué es lo que nos comentan con respecto a, bueno, para tener novedades, con respecto a esta operación que han querido un poco enturbiar, ¿no? Ha sido la noticia de la semana. El pasado miércoles 24 de enero se anunció que Kate Middleton había sido ingresada para someterse a una delicada intervención. Se trataba de una cirugía abdominal planificada, por lo que la princesa de Gales debía permanecer en el hospital cerca de dos semanas. Una vez recibida la alta, la consorte continuará con su recuperación desde casa, ¿vale? Hasta aquí todo bien, era lo que sabíamos. Fue la Casa Real quien anunció el pasado lunes 29 a través de un comunicado oficial breve y conciso que ya se encuentra en el Palacio de Adelaida Cottage, la segunda residencia de los Príncipes de Gales, junto a su marido y sus tres hijos, quienes le ayudarán con todo lo que necesite. Y es que aunque la familia real británica haya intentado disipar todas las dudas al respecto a lo que le ha ocurrido a la mujer del Príncipe Guillermo, lo cierto es que todo es un verdadero misterio todavía a día de hoy. Bueno, para intentar aclarar un poco cómo va a ser su recuperación, la prensa alemana se ha atrevido a publicar algo que la del Reino Unido no lo está haciendo y básicamente no lo está haciendo porque, como os he dicho en vídeos anteriores, parece ser que hay un grupo de WhatsApp de la Casa Real británica con los medios de comunicación más importantes del país en el cual dicen, oye, este tema tratarlo así, este tema tratarlo asado. Claro, y están un poco coartados la prensa británica, pese a los amarillistas que son y que ganan dinero de estos y que podrían ganar mucho dinero de estos, pero es verdad que están como paralizados, eso no quita que en Alemania haya personas del entorno de Cape que hayan querido hablar. En este caso se trataría de Grant Harrell, con la agenda del Príncipe Guillermo también cancelada para poder ayudar a su mujer. Un ex mayordomo, Grant Harrell, sirvió a Carlos III durante siete años para poner un poco en contexto. Tiene claro que la pareja está deseando volver a sus deberes públicos lo antes posible porque no les gusta estar encerrados en casa. Cuanto más rápido se recupere, antes ambos volverán a sus obligaciones reales. Creo que están ansiosos por volver a la normalidad y además se explica que después asegurar que no habrá un gran equipo médico en casa sino que serán ellos mismos los que estén pendientes de cualquier problema. Es decir, que incluso filtra, me da a entender que no está tan mal porque si no tiene ningún equipo médico, no está medicalizado en casa, es que no está tan mal. Y yo ya, de verdad, espero que este fin de semana Concha Calleja esté en fiesta y explique y aclare si esto era verdad, lo de que estaba intubada y que estaba... porque no me lo creo. O sea, que estuvieran como inducidos. Creo que lo que dijo fue bastante grave. No se hicieron eco en ninguna parte del mundo, al menos que yo haya visto, solamente en España. Y la verdad que es lastimoso que se haya dado esta información y todo pinta de que no. Es verdad que no la hemos visto todavía, que no hay primeras imágenes de Kate Middleton y que quizás, según están hablando, no las vamos a ver hasta prácticamente finales de marzo. Pero, ojo, es que la información fue bastante seria y para darla se tiene que estar muy seguro de ello, ¿no? Bueno, será principalmente su marido quien le ayuda a recuperarse. Era muy importante que volviese porque su ausencia dejaba cierto vacío. Fiel al lema, juntos soy más fuerte que solos. Grant Harrell también ha hecho hincapié en que Kate y Guillermo van a trabajar juntos para que sean, en sus apariciones, sean mucho más entusiastas con la gente que les apoya. Sin embargo, los seguidores de la realeza tendrán que tener un poco más de paciencia porque, según Bunte, fuentes cercanas a los herederos del trono dicen que al regreso de Middleton dependerá de las recomendaciones médicas que explicarán próximamente. Es decir, que se espera que vuelva en Semana Santa pero que si no estuviera bien en Semana Santa habría que esperar un poco más, dos, tres semanas más y a lo mejor estamos hablando de finales de abril, principios de mayo. Todo depende de que si está bien. O sea, no, es que como hemos dicho que vamos a volver en Semana Santa, volvemos. No, habrá que esperar si está bien o no. ¿Por qué Kate silenció su operación? El hermetismo alrededor de la salud de la princesa de Gales es tan grande que no solo los ciudadanos del país desconocían que esta iba a pasar por quirófano y la razón de esta operación resulta que gran parte de su círculo más cercano tampoco eran conscientes. Pero todo tiene una explicación. Según informa en la revista People, prácticamente nadie del círculo cercano a Kate era conocedor de que esta iba a ser intervenida de una cirugía abdominal. Al final se ha hablado que ni siquiera su familia, es decir, me imagino que su madre sí, pero digamos la familia Luso estaba informada de esto, lo que son los primos, los amigos cercanos. O sea, que era como que querían ocultarlo. No sé por qué, porque al final esto se iba a saber, es decir, o Kate o hacía actos oficiales o algo raro pasaría, ¿no? Con lo cual al final hicieron un comunicado muy largo y que decía bien poca cosa, ¿no? Bueno, siendo el principal, la razón para ocultarlo es intentar no alterar a nadie. Es decir, que estaría pensando un poco en no crear una alarma social cuando realmente tampoco pasa nada, ¿no? Es decir, se ha operado el rey Carlos III y no ha habido, o sea, sí ha habido alarma social en el sentido de que se ha operado de una cosa que es verdad que a esos hombres con esas edades deben de hacérselo y se ha creado una alarma social interesante para que, oye, los británicos se preocupen por su propia próstata, pero de ahí a una alarma social porque no me voy a preocupar yo por mi abdomen, si mi abdomen está bien, ¿no? En fin, bueno, como decía especialmente a los hijos que tienen en común tal y como firmaba un comunicado que se hizo público el pasado 17 de enero donde indicaba su deseo por mantener la mayor normalidad posible por sus hijos y de que su información médica permanezca privada. Otro de los motivos por los que podrían haber evitado compartir el estado de salud de la consorte sería para evitar cualquier tipo de filtración a la prensa, teoría que comparte en medio como Pexis de New Post o Fox News. Es verdad que cualquier pequeña filtración puede hacer que te digan A y luego la prensa dice, bueno, pero puede ser A-B también, ¿no? Entonces, para que no haya especulaciones, han sido muy claros, muy concisos, son muy escuetos a la hora de decir operación abdominal. Ahí lo englobamos todo y listo, ¿no? El que quiera saber más, pues que espere. No será hasta el próximo mes de abril, como decía, cuando volvamos a ver a la mujer del Príncipe Guillermo retomar sus compromisos institucionales. La delicada operación de Kate Middleton ha coincidido con la cirugía, como ya sabéis, de Carlos III, en teoría ha sido un éxito la de una como la de la otra. Insisto, lo de que salió algo mal se ha dicho aquí en España en fiesta y se volvió a decir otra vez en fiesta a la semana siguiente que estaban como inducidos y ya este fin de semana, menos mal que estaba de alta, sino este fin de semana ya decían que se habían enterrado. O sea, ya es lo único que hubiera quedado, ¿no? En fin. Espero que este fin de semana fiesta aclare algunas cositas porque, uff, no está bien, no está bien. Lo que vi el fin de semana pasado, a no ser que esto sea cierto, oye, a lo mejor sí es cierto, mira, perfecto, mira, era cierto, mira, ha sido una filtración que se ha dado y se ha arriesgado y es verdad, pero en un principio todo pinta y tal, a que no ha habido coma inducido y, hombre, creo que sí se debería de pedir disculpas, tanto Concha Calleja en tal caso de que no sea así, como fiesta por haber aventurado algo tan grave, porque fiesta también tiene, evidentemente, en tal caso, ¿no? Un poco la culpa de, oye, tú sabes qué contenido vas a tratar en las caletas, sabes con qué Concha Calleja va a decir eso y es bastante grave, ¿no? En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.